El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el antiguo Palacio del Arzobispado, es un recinto cultural del centro histórico. Fue construido durante los primeros años de la época colonial para albergar el Palacio del Arzobispado, edificado sobre las ruinas del Templo Prehispánico dedicado a Tezcatlipoca. Tras varias fases de ampliación y remodelaciones, adquirió su aspecto actual en el siglo XVII. A mediados del siglo XIX, como parte de la desamortización de los bienes del clero, el recinto pasó a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Hacienda. Finalmente, en 1994, fue destinado para ser el Museo de Arte de la SHCP. Este recinto es sede de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial, mismas que se difunden y exhiben a través de exposiciones temporales durante todo el año. Posee una amplia oferta cultural que incluye conciertos, obras de teatro, ciclos de danza y cine, así como una sala de percepción táctil para público con debilidad visual. El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda es un recinto que guarda historia y cultura en sus cimientos, donde se comparte el valioso acervo de los mexicanos para todo el público. ¡Gracias!